Hace algunos meses hicimos un video sobre las parejas en la vida real de los actores de Secretos de Familia, pero a medida que pasó el tiempo se fueron agregando nuevos personajes a la historia y además no pudimos mencionar a todos los miembros del elenco principal en el video anterior. Por eso hoy en NotiNovelas te traigo una segunda parte de ¿Quiénes son las parejas en la vida real de los actores de Secretos de Familia? 5. Sucrano Bali Beria es una nueva fiscal que ingresa a la serie para imponer respeto, pues es muy estricta con su trabajo. Este personaje es interpretado por la actriz turca Sucrano Bali, quien comenzó su carrera en el 2006 con la serie Sirlanda Tunyasi y desde entonces sus éxitos no han parado. Con respecto a su vida amorosa, Sucrano lleva casada desde hace 6 años con el famoso futbolista Jan Erkin. Esta pareja contrajo matrimonio en enero del 2017 en Italia. Su boda fue íntima y muy reservada, por lo que asistieron pocas personas, pero fue su círculo más cercano. Hoy en día y fruto de esta relación, tienen una hermosa hija que nació tan solo un año después del matrimonio. Esta hermosa familia suele mostrarse muy feliz y lo comparten siempre que pueden en sus redes sociales. Nuestro querido Ilgazkaya se casó hace muy poco tiempo, así es. Kanurganyoglu se casó con su novia Burju Deniser, con quien tiene menos de un año de relación. Esto sin duda fue una sorpresa para todos sus seguidores, pero sobre todo para la prensa turca, que sin duda querían cubrir el gran evento, sin embargo no pudieron hacerlo porque fue una boda sorpresa. Y además, ese mismo día, se casó la famosa actriz Eda Yee, quien sí anunció su boda con bombos y platillos, por lo que la prensa estuvo detrás de los acontecimientos de su boda y Kan pudo casarse sin la prensa encima. Pero, ¿por qué una boda escondida así claramente planeada para desviar la atención? Pues resulta que Burju, la actual esposa de Kan, es la ex novia del mejor amigo de Kan, un joven llamado Doruk Thirman. Y no solo eso, sino que Burju, a la vez, era la mejor amiga de Zeynep Hukman, quien es la expareja de Kan y con quien llevaba 8 años de relación. Por tal motivo, esta relación empezó con muchas críticas por parte del público turco y de la prensa, así que su matrimonio no iba a ser muy bien visto en Turquía, por eso ambos se fueron a Atenas y se casaron allí. Felizmente, en las redes, Kan recibió felicitaciones de todas partes del mundo por su boda, así que al parecer su público seguidor apoya esta bonita etapa en su vida. Ningún Turksever La Chin es la esposa de Jekta y madre de Engin. Este papel es interpretado por la gran actriz Nilgún Turksever, quien inició su carrera actoral en el 2002 y ha participado desde entonces en diferentes obras de teatro. Pero Nilgún se hizo conocida a nivel mundial gracias a su papel de serrín en la exitosa serie Fruto Prohibido. Si hablamos sobre su vida sentimental, se sabe que Nilgún lleva una relación con el actor y director de teatro Rizal Tungurgu. Desde hace varios años y fruto de esta relación tienen dos hijos llamado San y Bade, aunque la pareja prefiere mantener a su familia alejada de la prensa y solo muy de vez en cuando demuestran el gran amor y unión que se tienen por medio de las redes sociales. Mehmet Yilmaz Akh es el gran actor turco que dio vida al fiscal Pars. Y aunque en el anterior video hablamos de su vida amorosa, volvemos a mencionarlo porque desde hace 4 meses se sabe que lleva saliendo con una joven llamada Tuana Erdal, quien se desempeña como asistente de marketing y es especialista de comunicaciones en una empresa financiera. Hasta la fecha no se tiene más datos de esta bella joven. Lo único que se sabe es que Mehmet se encuentra tan enamorado que fue el mismo quien subió una publicación a sus historias de Instagram donde ambos estaban en un ascensor y la foto iba acompañada de un emoji de corazón y una canción de Ella Fitzgerald. Y aquí al parecer hay mucho amor y esperemos que Pars o Mehmet esté disfrutando de esta bella etapa en su vida. Nergis Osturg Seda es la tía y abogada de Engin, quien seguirá el juego de su sobrino y buscará venganza de cada persona que lo metió a la cárcel. La gran actriz Nergis Osturg es quien interpreta este personaje. Nergis inició su carrera actoral en el 2015 con la serie Fiebre del Golfo y luego de este gran debut ha participado en diferentes proyectos llegando a ganar diferentes premios por su gran talento como actriz. Con respecto a su vida sentimental, Nergis se casó con el actor Yemal Toptaz en el 2014. Esta pareja se conoció cuando trabajaban juntos en la serie Boyle Botmesín y tras un año de hacer pública su relación se unieron en matrimonio. Para el 2015 nació su hijo a quien llamaron Yaman. Felizmente esta relación se mantiene fuerte y sólida con el paso del tiempo y de vez en cuando podemos ver cómo lucen su amor en las redes sociales. Yesmi Baxin Merdan Kaya es el abuelo del gas Chinari Devne, pero a diferencia de su hijo Metin, él es un hombre de negocios ilícitos. Yesmi Baxin sin duda es un gran actor con una larga trayectoria, pero además se desempeña como director y guionista de diferentes obras de teatro. Si hablamos de su vida amorosa, Yesmi está casado desde el 2015 con Giselle Baxin, con quien ha fundado su propia empresa de alimentos dedicada a la producción y venta de aceite de oliva, así como también a la mermelada de sirope de amapola. Say Noera Yar Es la reconocida actriz que da vida a Guler Guban, la madre de Jailin, Aileen e Ingi. Esta actriz de 52 años de edad ha participado en diferentes proyectos exitosos y en el 2010 se hizo muy conocida por interpretar al personaje de Neriman en la serie Tormenta de Pasiones, pero también es recordada por ser parte de otros éxitos como Amor Eterno, La Novia de Estambul y El Destino de Melek. Sobre su vida sentimental no se sabe prácticamente nada, ya que ella así lo ha decidido, pero sí podemos decir que tiene un hijo llamado Derin y de su esposo se desconocen todos los datos. Onur Osairin Es el gran actor que da vida a Osman, el esposo de Aileen y padre de Parla. Con respecto a su vida sentimental, se sabe que Onur lleva una relación con una bella joven llamada Jessy May. Su relación es estable desde el 2016 y fruto de su amor tienen un pequeño hijo que actualmente tiene 6 años de edad, así que sin duda son una feliz y hermosa familia. Akandishkon Kuney Osgan es el asistente de Jektan, un abogado que trabaja de manera sucia para encubrir a su jefe. Akandishkon es quien dio vida a este personaje y con respecto a su vida sentimental, podemos decir que Akand se casó en el 2008 con Merberol y fruto de esta unión tienen una pequeña hija llamada Mayra. Lamentablemente, este matrimonio terminó después de 8 años, al parecer debido a que sus trabajos no les permitían estar juntos y esto les trajo muchos problemas. Por tal motivo, antes de que las cosas se empeoraran, decidieron separarse quedando en buenos términos. Felizmente, en la actualidad, Akand se encuentra soltero y aún mantiene una relación cordial con su ex pareja. Y bueno, hasta aquí el video sobre la segunda parte de las parejas en la vida real de los actores de Secretos de Familia. Espero que el video te haya gustado y si es así, cuéntame de cuál de esas parejas te gustaría que habláramos un poco más. Antes de irme, te invito a ver la primera parte de las parejas en la vida real de los actores de Secretos de Familia. Muchas gracias por vernos, me despido hasta un próximo video de tu canal Naughty Novelas.